El banco es un objeto mueble muy interesante porque este proyecto se está vinculando con el barrio y quizá el banco es el objeto o el mobiliario más emblemático o más significativo en un barrio. Nunca es la primera idea exacta que tienes porque siempre te vas a encontrar cosas que no tenías en cuenta. La creación es el último paso. Hay una parte de reflexión y de pensar, de investigar y tal, muy grande antes de la creación final del objeto. Y un banco para mí es como un imán porque es un sitio donde atrae a diferentes personas, las conozcas o no. Gracias.